El mar presume de Honduras, y el tiempo de sus aves, que el mar presume de Honduras, el viento de su poder, la tierra de su estatura, y el hombre no se deje. ¿A dónde andaría el flamenco, si fuera de minoría? ¿A dónde estaría el flamenco, en un cuarto todavía, arrastrándose por suelo, como es tu amor, tu asumirás?